En Algeciras acaba de salir a licitación las defensas y elementos de amarre de los muelles de Isla Verde Interior y la terminal de Ferris del Muelle de Galera. Era necesario renovar estas estructuras que ya tienen más de 20 años y soportan una intensa actividad los 365 días del año. Se sustituirán las defensas y otros elementos del muelle como volardos, escalas y viga cantil y pedestales de hormigón para sujeción de las defensas. La actuación permitirá adaptar los muelles a la evolución de la flota del Estrecho para garantizar la operativa y seguridad, fundamentalmente ferris y buques tipo rorro que utilizan estos muelles. La inversión de la autoridad portuaria para este proyecto será de 2,4 millones de euros. El segundo de los proyectos a licitación afecta al dique norte y el muelle Príncipe Felipe donde se redefinirá el sistema de defensas con la instalación de 133 unidades que permitirán el atraque de buques de mayores dimensiones. Además, se restaurará la totalidad de los 155 volardos. El tercero de los proyectos está pendiente de adjudicación y contempla la sustitución o reparación de las 240 defensas del muelle Juan Carlos I para que estén adaptadas a las nuevas generaciones de buque portacontenedores con las máximas garantías de seguridad, megachips capaces de transportar hasta 24.000 teus. La duración estimada para su ejecución es de nueve meses y se compaginará con la actividad de APM Terminals que irá adaptando la operativa a los trabajos. En cuanto al puerto de Tarifa, el proyecto, valorado en casi un millón de euros, consiste igualmente en la sustitución y mejora de los elementos de atraque y defensa de los muelles 2 y 3 de la terminal de pasajeros.